Así es muchachos, y es que en la semana conmemorativa de los 25 años del Caracaso en la plazoleta del Cementerio General del Sur se realiza un homenaje a los caídos en esta rebelión popular. Raúl Martínez nos amplía la información. Sí amigo, ya aquí se encuentra la Fiscalía General de la República, Luis Ortega Díaz, para entonces ya emitir sus palabras con motivo de este acto conmemorativo de los 25 años del llamado del Caracaso. Vamos a escuchar entonces a la Fiscalía General, Luis Ortega Díaz. El día de hoy vamos a rendirle honor, vamos a hacer un homenaje a todos los fallecidos durante esos días en que el Estado venezolano vivió momentos de terror, porque muchos venezolanos cayeron bajo las balas de los funcionarios del Estado, funcionarios policiales del Estado, donde se violaron flagrantemente los derechos humanos de todos los venezolanos, especialmente aquí en Caracas, en Guarenas y en todo el país. Nosotros queremos hoy recordar esos sucesos para que nunca más ellos vuelvan a ocurrir. Yo quiero hacer un recuento del caso del Caracaso. Recordemos que durante el 27 y 28, el 1 y 2 de marzo de 1989, en todo el país hubo una sacudida, donde las autoridades, el Estado, a través de la Fuerza Pública, la Fuerza Armada, arremetió contra el pueblo desalmado, lo que trajo como consecuencia un número de desaparecidos, muertos, fallecidos, heridos, que hasta la fecha no se ha podido determinar con exactitud el número de fallecidos y desaparecidos. El Estado venezolano en ese momento quiso ocultar los sucesos, los eventos ocurridos, es decir, agarró a todos los fallecidos, los sepultó en fosas comunes, en un lugar denominado La Peste. Y se denominó así precisamente por el olor que comenzó a emanar una vez que fueron lanzados en esas fosas comunes todos los venezolanos fallecidos en ese evento. Posteriormente, a raíz del nacimiento de este nuevo Estado respetuoso de los derechos humanos, es que se pudo determinar, exhumar los restos y determinar algún alcance de los eventos ocurridos y pedir las sanciones para algunos responsables. El Ministerio Público hasta ahora tiene 336 expedientes aperturados. Estos expedientes o investigaciones iniciadas son por uno o más desaparecidos o fallecidos. Es decir, que 336 investigaciones corresponden a 336 sucesos. Hemos realizado un conjunto de acciones y en el año 2009 realizamos las exhumaciones de la peste, donde se lograron extraer 125 osamentas y fueron individualizadas todas ellas. Y con estas osamentas hicimos este monumento. El alcalde Jorge Rodríguez realizó este monumento donde hoy estamos realizando este acto conmemorativo a estos sucesos conocidos como el Caracazo. Yo quiero recordar que en los últimos días, o quiero señalar que en los últimos días se ha hecho referencia al tema de la violación de los derechos humanos. Yo quiero decir que con ocasión a los eventos que han ocurrido en los últimos días, el Estado venezolano ha venido actuando para castigar, para sancionar a aquellas personas que aparezcan responsables de la violación a los derechos humanos. No como ocurrió en época pasada, en esa época de 1958-1998, donde en este país hubo desaparecidos, muertos, lesionados, torturados, y nunca se inició ninguna investigación. Entonces es importante recordar la historia para que esas afirmaciones irresponsables que hacen en estos momentos de que el Estado no investiga las violaciones a los derechos humanos, eso no es cierto. Eso ocurría, que no se investigaban las violaciones a los derechos humanos de 1958-1998. Lo que quiero señalar es que por estos casos del Caracazo han sido acusados nueve personas. Siete de ellas están en fase de juicio. Lamentablemente hoy hay un fallecido que había sido requerido, se había solicitado la extradición, que fue al expresidente Carlos Andrés Pérez. Estas personas que han sido acusadas, fundamentalmente ha sido por el delito de homicidio intencional calificado, en grado de cómplice necesario y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. También yo quiero hacer mención que el Estado venezolano ha venido haciendo un proceso de indemnización a las víctimas. Quiero recordar que hubo un grupo de 38 personas que acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acudieron ante la Comisión en el 1994 porque el Estado no les dio respuesta. Esa denuncia ante la Comisión Interamericana durmió durante cinco años, porque fue en 1999, una vez que gana el presidente Hugo Chávez Fría la presidencia, cuando la Comisión acude ante la Corte Interamericana a demandar. Pero ¿qué hizo el presidente Chávez en ese momento, un hombre humanista y respetuoso de los derechos humanos, allanarse en la demanda? Es decir, admitir los hechos, facilitar a quienes habían demandado al Estado que fueran indemnizados. Por esa razón, 182 personas fueron indemnizadas. Pero no solamente eso, sino que además del reconocimiento que hace el Estado venezolano de haber violado los derechos humanos e indemnizar a quienes acudieron a demandar ante la Corte Interamericana, el Estado venezolano se fue más allá. Y hasta ahora, en tres procesos de indemnización, han sido beneficiadas 616 familiares de las víctimas fallecidas y lesionados. En la última, el último proceso de indemnización se realizó en el día de ayer, donde un total de 114 personas fueron beneficiadas. Yo quiero transmitirle a la población venezolana que nosotros, como garantes y respetuosos de los derechos humanos, convencidos de que esa es la vía para avanzar en una sociedad justa y amante de la paz, seguiremos trabajando para esclarecer estos hechos del Caracazo, sancionar a los responsables, así como que estamos comprometidos con la defensa y la protección de los derechos humanos. La atención a las víctimas de violación de los derechos humanos y el acompañamiento a todos ellos en todo lo que requieran por las consecuencias que hayan ocurrido por la violación a los derechos humanos. Doctora, ¿usted cree que en la actualidad habrá personas que quisieran que se repitiesa de esa situación del Caracazo y de creerlo así? ¿Cuál sería ese mensaje que usted le da? Bueno, lo que pasa es que ese suceso del Caracazo se produce, eso fue un quiebre político por la situación que estaba viviendo el Estado venezolano y la represión por parte del Estado. Yo creo que en este momento no estamos en un evento como ese porque una de las cosas que constituye la referencia para las instituciones del Estado es la protección a los derechos humanos. Y voy a hablar en este caso por el Ministerio Público. El Ministerio Público bajo ninguna circunstancia va a permitir el quebrantamiento de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos. Estamos preparados para enfrentar cualquier eventualidad de esta naturaleza porque en el caso de que esto se produzca vamos a pedir la sanción de todos aquellos responsables. Pero si bien es... La Guardia Nacional Bolivariana que ha atacado a algunos ciudadanos, hay fotografías, hay videos de un Guardia Nacional atacando a una mujer. También está la muerte de la señorita Geraldine Moreno quien fue víctima de perdigonazos a quemar ropa directamente en su rostro. Doctora, a propósito de los hechos de violencia ocurrido... Sí, mira, ya va. Fíjate que sobre la pregunta que me haces de algunas personas que fallecieron, yo también quiero recordarte y recordarle a todo el país que, por ejemplo, en el día de ayer falleció un joven que estaba en el Estado Carabobo, que estaba apartando las barricadas que un grupo de venezolanos también colocan en las calles para impedir el libre tránsito y limpiando las calles recibió un disparo. También quiero recordarte que hay otras personas que en el Estado Lara, el hermano de un diputado de la Asamblea Nacional, falleció también limpiando las barricadas, recibió un disparo. Es decir, que la agresividad de un grupo de venezolanos ha ocasionado todos estos hechos de violencia que se han dado, que se han producido en los últimos días en el país. Entonces, también nosotros vamos a investigar las violaciones a los derechos humanos, las estamos investigando, pero también vamos a investigar la muerte de este grupo de venezolanos de manos de otros venezolanos que al margen de la ley, al margen de la Constitución, han venido actuando para desestabilizar la tranquilidad del país. Nosotros vamos a actuar apegados a la Constitución y a la ley, respetando el debido proceso, haciendo una investigación transparente. En este momento tenemos desplegado por todo el país un grupo de fiscales del Ministerio Público, no solamente investigando esos hechos donde presumimos también que pudo haber ocurrido una violación a los derechos humanos. Hasta ahora tenemos 27 investigaciones por violaciones a los derechos humanos. Y no solamente estamos investigando y pidiendo las sanciones para los responsables de estos hechos, sino que también estamos haciendo un trabajo de acompañamiento a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, a las víctimas directas, es decir, los que han sido lesionados. Entonces, no vamos a ver el problema desde una óptica, vamos a ver el problema en general. Aquí también hay un grupo de venezolanos que están siendo, son transgresores de la ley, están ocasionando homicidios, lesiones a otros venezolanos, y nosotros en ese caso vamos a ser severos también, como lo vamos a hacer en aquellos casos donde haya violación a los derechos humanos. El pueblo venezolano ha dicho que, ha calificado como aberrante el hecho de que personas que supuestamente han sido víctimas de atropellos de derechos humanos hayan terminado imputadas. ¿Qué tiene que decir? Pero eso es absurdo, ese planteamiento. Es decir, una persona que cometió un delito y en los cuerpos policiales la agreden, la lesionan, o sea, hay que responsabilizar al que cometió el delito y a la persona que la agrede también, porque yo voy a poner un caso hipotético, una persona mata a otras 10 personas, comete un homicidio contra 10 personas, y cuando el funcionario aprensor la lesiona, entonces yo no voy a castigar a este que cometió el homicidio porque fue lesionado, es decir, que va a haber impunidad porque fue lesionado por un funcionario policial. No, debe castigarse al que cometió el delito y debe castigarse al que lesionó también a la persona privada de libertad. Y en el caso que tú haces referencia, probablemente sea por lo que salió hoy un medio de comunicación donde una organización hace referencia a que una joven que se ve en un video o que fue lesionada por un funcionario de la Guardia Nacional, en ese caso, el acta policial señala que ella también cometió delitos y dentro de los delitos que presuntamente cometió, hay que investigarlo para ver si es cierto o no, está el de lesión, es decir, que ella lesionó a una persona. Indudablemente que hay que sancionarla también. Ya está imputada, tiene 5 delitos, el Guardia Nacional ya fue imputado también como fue ella. No, porque yo no debería decir esto, pero el Ministerio Público solicitó privativa de libertad para tu conocimiento. Entonces, aquí tenemos que sancionar a todos los que cometen delitos, no solamente a los que en el caso de violación a los derechos humanos, sino también a aquellos que han atentado contra el Estado venezolano, contra las instituciones del Estado venezolano y contra los venezolanos. porque el día de hoy tenemos 17 fallecidos y muchos de ellos han muerto como consecuencia de las acciones irresponsables, delictivas de un grupo de venezolanos que no quieren la paz para este país. Se señala, funcionarios de la Fuerza Pública también de estar involucrados en excesos. Además de esas 14 personas que están imputadas por exceso en estas manifestaciones, ¿tiene previsto nuevas detenciones? ¿Cuál es el balance que maneja esta obra de detención? No, nosotros tenemos hasta el día de hoy, yo quiero hacer mención a esto que es bien interesante, de las personas que han sido presentadas, en su mayoría privadas de libertad aprendida, no son estudiantes, solamente el 35% de las personas que han sido aprendidas son estudiantes, el 65% son ciudadanos comunes y corrientes, o sea, no estudiantes, pues, o sea, tienen otra actividad, entonces, no es cierto que estas acciones sean emprendidas solamente por estudiantes, quiero aclarar eso. Tenemos hasta ahora 17 fallecidos, 261 heridos, hoy vamos a presentar a 59 personas, porque todavía hay un grupo de venezolanos que sigue insistiendo en la desestabilización del país, y es más, ayer, este joven que murió en Carabobo en el día de ayer, él estaba apartando las barricadas, él estaba limpiando la calle por donde él vivía, y resulta que vino otra persona y lo disparó y falleció, lamentablemente. Igualmente otra cosa, y es una alerta que también hago a los cuerpos policiales, en un sector de aquí de Caracas, vimos como un camión fue y vacío cables, cauchos, basura, vamos a estar alerta, revisando esos camiones que transitan por la ciudad, o por las distintas ciudades, porque son esas las personas que están trancando las calles, que están creando barricadas, y que producen el caos en la ciudad, en las distintas ciudades del país. También pudimos observar que a la altura del túnel de la Trinidad, un carro ya viejo que estaba ahí quemado desde hace muchos años, parece que lo pegaron con una grúa y lo colocaron dentro del túnel de la Cabrera. Entonces, alerta, y a la propia población, muy alerta con otras personas que quieren desestabilizar el país. Mira amigos, esa era la palabra de la Fiscal General de la Rúplica, Luis Ortega Díaz, quien ya entonces ha indicado que se han abierto, como no hay información, 336 expedientes para hacer justicia con aquellas víctimas que resultaron del llamado Caracas, en aquellos sucesos vividos en 1989, desde el 27 de febrero hasta los primeros días del mes de marzo. Aquí va a continuar este acto, donde también va a estar presente la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y por supuesto también familiares de las víctimas de aquel suceso. Nosotros vamos a hacer un corte, vamos a la programación de Venezuela en televisión, y más adelante estaremos de nuevo aquí, para llevarles a ustedes este acto, que se realiza desde el Cementerio General del Sur. Regresemos entonces con la información a través de la noticia. Gracias.